Chachas Somos mujeres de gran valor Quiero cantarles esta canción Su girlfriend Curse de gran valor Quiero cantarles esta canción Somos mujeres de gran valor Somos su comida vocalista Xachas de gran corazón Somos su componencia Sc AA Where she, herperizada The不到 Cuando vayas a bailar no te olvidarás Cuando vayas a bailar no te olvidarás Porque si ves que malita eres de maldito Porque si ves que malita eres de maldito Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito Gracias por ver el video.